Este partido fue muy duro para Boca, el gol de Andrés Illana, que ahora está en el Brescia de Italia. Jugaron en la cancha de Vélez. Gimnasia atacó muy poco, pero llegó al gol a través de Illana. La igualdad de Boca, desde afuera del área, la gran zona Riquelme, ¿no? Define el 10. Son varios goles de Riquelme seguidos que hemos visto, falta uno más todavía. El que llegará jugando en Parque de los Patricios, frente a Huracán, pero por la quinta fecha, el abrazo con su amigo del alma, que es Cristian Traverso. Aquí está el gol de Nebo, mirá Fabré. Mirá dónde la pone y cómo se desvía la pelota. La comba que hace la pelota, ¿no?